Es la Caminata de los Zombies y recorre las calles más céntricas de Santiago de Chile, un evento que se repite cada año en la capital chilena y esta es su sexta edición. La policía cifró la participación en unos 20.000 muertos vivientes, quienes caminaron dos kilómetros a lo largo de la Alameda O'Higgins, la principal avenida de la ciudad. Finalizaron su recorrido en un parque donde presenciaron un espectáculo musical. Contrariamente a la apariencia de los caminantes, el evento se desarrolló en un ambiente festivo y pacífico. El éxito de la Zombie Walk, según sus organizadores, se debe a la gran audiencia de series como The Walking Dead y de películas del género, como la reciente Guerra Mundial Z. A ello se suma el atractivo que siempre ha tenido en Chile el cine de terror. Fue una fiesta en la que hubo sangre y muertos andantes. Pero sobre todo mucha alegría y cero violencia.